El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú y el Consejo de Defensa Jurídica del Estado Peruano les da además cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del primer periodo extraordinario de decisiones de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado ALAR. Tenemos el desafío de prevenir la corrupción en las contrataciones públicas. La fortaleza de la institución es lo que hace grande a las asociaciones y naturalmente a las naciones. Es una oportunidad no solamente de acargar experiencias, sino de sumar esfuerzos a cómo defender mejor el interés del Estado. El Perú primero